Buenos días, seguimos con el capítulo 29, el despertar, y toca la sección octava, el anticristo, una sección un poquito más larga, pero es jugosa y sencilla de comprender. Va a hablar de los ídolos, va a empezar a hablar de los ídolos. Dice, ¿qué es un ídolo? El anticristo es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? ¿Crees saberlo? Pues los ídolos no se reconocen como tales, y nunca se ven como realmente son. Ese es su único poder, el estar camuflado, el no darte cuenta que estás adorando a un ídolo. Cuando seguimos a una estrella de la canción, sí le llamamos ídolo, creo que es en el único caso que le llamamos ídolo, pero cuando nos gusta el helado de turrón, no nos damos cuenta que es un ídolo. Cuando nos enfermamos, no nos damos cuenta que la enfermedad es un ídolo. Ay, Dios mío, cuando respiramos no nos damos cuenta que hemos hecho un ídolo de la respiración. Y precisamente me acuerdo de la respiración, que es un ídolo extraordinario, porque se dice que respirar, que la respiración te da la vida. Que mediante la respiración puedes hacer un montón de cosas. Estamos llenos de ídolo. Todo lo que hay aquí en el mundo son ídolos. Este es una sección para bajarlos de los pedestal, y sobre todo para darnos cuenta de lo que hacemos nosotros con los ídolos. Dice, su propósito es turbio. Y son a la vez temidos y venerados. Precisamente porque no sabes para qué son, ni para qué se concibieron. Son venerados y temidos según la parte del ídolo que te toca en ese momento. Y ahora empieza con una definición. Un ídolo es una imagen de tu hermano a la que le atribuyes más valor que a él. Pero hay más, porque no solamente se circunscribía a tu hermano, ya lo dice más adelante. Sea cual sea la forma de los ídolos, los inventas para reemplazarlo. Tú ves al cantante, al ídolo, pero no ves al Hijo de Dios. Tú ves al médico que te ha salvado del cáncer, pero no ves al Hijo de Dios. Tú ves a tu amor especial que te hace las cosas que te gustan, pero no ves al Hijo de Dios. Sea cual sea la forma de los ídolos que inventas para... Sea cual sea la forma de los ídolos, los inventas para reemplazar a tu hermano. Y esto es lo que nunca se percibe o reconoce. Más así es, trátese de un cuerpo o de una cosa, ¿ves? Ahora ya se va a una cosa. Trátese de un cuerpo, de una cosa, de un lugar o de una situación. Hacemos de un lugar un ídolo también. Que me entierren en mi pueblo. Que echen mis cenizas al mar. Trátese de un cuerpo, de una cosa, de un lugar o de una situación. De una circunstancia o de un objeto que se posea o se desee. De un derecho que se exija o de uno que ya se tenga. Tengo derecho a un sexto de la herencia de mi Padre. Tengo derecho a elegir por ser mayor. Tengo derecho a que se me respete por la edad. ¿Te das cuenta que estamos llenos de ídolos? Que no reconocemos. No dejes que las formas que adopta te engañen. Pues los ídolos no son sino sustitutos de tu realidad. Bueno, lo va a decir más adelante. Pero los ídolos vienen a llenar en tu vida un vacío que crees que tienes. Si no tienes el sexto de la herencia, vas a quedar más pobre que los demás. Vienen a ser sustitutos de tu realidad. ¿De alguna manera crees que completan tu pequeño yo ofreciéndote así seguridad en un mundo que percibes como peligroso? En el que hay fuerzas que se han aglutinado a fin de quebrantar tu confianza y destruir tu paz. Nos sentimos en un mundo hostil. Nos tenemos que apoyar en los ídolos. ¿Crees que los ídolos tienen el poder de remediar tus deficiencias y de proporcionarte la valía que no tienes? Si vas vestido adecuadamente, te van a recibir mejor. Si tienes una buena presencia física, te van a recibir mejor. Si sabes hablar, te van a recibir mejor. Todo aquel que cree en ellos se convierte en el esclavo de la pequeñez y de la pérdida. Estas cosas, cuando uno lee estas cosas, se le empieza a abrir la boca, abrir la boca, abrir la boca. No hay ningún libro que te radiografíe tan certeramente como el curso. Y así, tiene que buscar más allá de su pequeño yo, la fuerza necesaria para levantar la cabeza y emanciparse de todo el sufrimiento que el mundo refleja. Los ídolos son las muletas en las que nos apoyamos para sostener la quebrantada vida que llevamos. Esta es la sanción que pagas por no buscar en tu interior la certeza y la tranquilidad que te liberan del mundo y que te permiten alzarte por encima de él en quietud y en paz. Recurrimos a los ídolos en vez de a nuestro ser interior. Un ídolo es una falsa impresión o una creencia falsa. Otra definición. Un ídolo es una falsa impresión o una creencia falsa. Alguna forma de anticristo que constituye una brecha entre el Cristo y lo que tú ves. El ídolo constituye una brecha entre el Cristo y lo que tú ves. Un ídolo es un deseo hecho tangible que lo puedes tocar, al que se le ha dado forma, que se percibe entonces como real y se ve como algo externo a tu mente. No obstante, sigue siendo un pensamiento y no puede abandonar la fuente, la mente de la que procede. El ídolo sigue siendo un pensamiento adscrito dependiente de la mente que lo está pensando. Ni tampoco su forma es algo separado de la idea que representa. Toda forma de anticristo se opone al Cristo. Y pende ante su faz como un oscuro velo que parece separarte de él. Dejándote solo y desamparado en las tinieblas, toda forma de anticristo se opone al Cristo. Y pende ante tu faz como un oscuro velo que parece separarte de él, Cristo. Dejándote solo y desamparado en las tinieblas. Te quedas fijo en la forma y no ves lo que hay dentro de él. Y como ha dicho antes, tan bonito, es una forma tras la que ocultas a tu hermano. Sea cual sea la forma de los ídolos, los inventas para reemplazar a tu hermano. La luz, sin embargo, sigue estando ahí. Una nube no puede apagarla. Ni un velo puede hacer desaparecer lo que aparenta separar ni atenuar la luz en lo más mínimo. Este mundo de ídolos, este mundo de ídolos, es un velo que cubre la fa de Cristo. Porque su propósito es separarte de tu hermano. Este mundo está hecho para dejar patente y clara la separación. Es un propósito tenebroso y temible. Y, sin embargo, es un pensamiento que ni siquiera tiene el poder de cambiar una brinda de hierba de algo vivo a un signo de muerte. Este mundo de ídolos es un velo para tapar la fa de Cristo. Pues su propósito es separarte de tu hermano. Es un propósito tenebroso y temible, pero no tiene fuerza para hacer, para levantar una mota de polvo encima de tu mesa. Su forma no está en ninguna parte. La forma del mundo no está en ninguna parte. Pues su fuente, mira lo que dice, pues su fuente está en aquella parte de tu mente de la que Dios está ausente. Escucha esto. Hay una parte de nuestra mente de la que Dios está ausente. La mente errada. En esa mente errada que no existe, está el mundo de las formas, el mundo de los ídolos. ¿Dónde se encuentra ese lugar del que se ha excluido y mantenido, aislado, lo que está en todas partes? ¿Dónde se encuentra ese lugar en el que Dios no está? Dice, su forma no está en ninguna parte. Pues su fuente está en aquella parte de tu mente de la que Dios está ausente. ¿Dónde se encuentra ese lugar del que se ha excluido y mantenido, aislado, lo que está en todas las partes? ¿Qué mano podría alzarse y obstruir los designios de Dios? ¿De quién es la voz que podría exigir que Él no entrase? Lo que se cree, más que todo, no es algo que deba hacerte temblar ni acobardarte. El enemigo de Cristo no está en ninguna parte y nunca podrá adoptar una forma en la que sea real. Está diciendo que el mundo de ídolos está hecho para separarnos y para cubrir la fe de Cristo. Es un propósito tenebroso y temible, pero no tiene ningún poder. Su forma, su forma, su trono está en ninguna parte. Pues su fuente está en esa parte de tu mente que Dios no está. ¿Cómo puede haber una parte donde Dios no esté? ¿Qué fuerza hay en el mundo que impida a Dios estar en todos los lados? Eso quiere decir que no existe. Donde Dios no está, no existe. Lo que Dios no piensa no es real. Otra vez con la definición. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. Lo dice muchas veces. No te digo nada, el dinero. Si no es un ídolo, el dinero. Que también dice una definición del curso. Dice, el dinero no es malo, el dinero no es nada. Se necesita creer en él para que... Esto es interesante, no perdamos esto. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. Se necesita creer en él para que parezca cobrar vida. Y se le tiene que dotar de poder para que pueda ser temido. Se le tiene que creer en él. Si no creemos en la enfermedad, no nos podremos enfermar. Si no creemos en la ruina, no podemos arruinarnos. Si no creemos en la soledad, no podemos estar solos. Tiene. Se necesita creer en él para que pueda cobrar vida. Y se le tiene que dotar de poder para que pueda ser temido. Algo nos suena de esto. Aunque nos parezca increíble, algo nos suena. Su vida y su poder son el regalo que le da el que cree en él. La vida que tiene el ídolo y su poder se lo da el que cree en el ídolo. Y esto es lo que el milagro restituye a lo que sí tiene vida y poder dignos del don de Cristo. Del don del cielo y de la paz eterna. El milagro remedia. Esa dejación de poderes que haces tú en tu ídolo. El milagro no restaura la verdad. Que es la luz que el velo no pudo apagar. Simplemente descorre el velo. Y deja que la verdad brille libremente al ser lo que es. La verdad no necesita que se crea en ella para ser lo que es. Pues ha sido creada y por lo tanto es. El milagro restituye lo que el ídolo ha deteriorado. El milagro restituye la verdad que él ha querido suplantar otra vez. Un ídolo se establece creyendo en él. Pero cuando la creencia se abandona, el ídolo muere. Esto es lo que nos pasa cuando tenemos un fans, somos fans de alguien y le vemos en una mala situación. Y nos decepciona. Habíamos hecho un ídolo de él. Este hombre famoso, el master teacher, que ha enseñado a tanta gente el curso. Tenía una frase que es la única que recuerdo de él. Pues yo no soy alumno de él. Pero me pareció extraordinaria que decía. Si haces un ídolo de mí, te traicionaré. Más verdad no podía decir. Un ídolo se establece creyendo en él. Pero cuando la creencia se abandona, el ídolo muere. Esto es lo que es el anticristo. La extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia. Un lugar más allá del infinito. Y un tiempo que trasciende lo eterno. Cuando nosotros tenemos un maestro, yo he oído y me he dado cuenta que hay personas que defienden a su maestro diciendo que está iluminado. Nos gusta mucho tener un iluminado. Cuando yo una vez dije en las redes, no sé qué palabra, diciendo que yo era un estudiante aquí con problemas, con dificultades, me escribió una mujer. Ay, no le digas eso. No quería que yo dijera que era un estudiante más que tenía mis dificultades para vivir. Porque ella había pensado que yo hablaba, bueno, realmente. Cenaba todas las noches con Dios en la misma mesa. Lo puedo hacer perfectamente, pero... Entonces se le vino abajo un poco todo el tingladillo que había hecho conmigo. Y lo digo tantas veces eso. Mira, mira, mira lo que dice ahora. Bueno, un ídolo se establece creyendo en él, pues cuando la creencia se abandona, el ídolo muere. Entonces es importante sostener la creencia de que yo soy un desgraciado, pero él no. Y entonces si me uno con él, yo puedo llegar a ser eso que sueño que él es. Que no es así, pero bueno. Esto es lo que es el anticristo. La extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia. Un lugar más allá del infinito. Y un tiempo que trasciende lo eterno. Los ídolos los ponemos por encima de Dios. Dice, ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido. Por la idea de ese poder, lugar y tiempo. A ver, que me he dejado alguna cosa. Ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma. Y de que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido. Cuando hay ídolos. Los ídolos nos traen a nosotros lo imposible. Y verás más cosas que dicen. Ahí lo inmortal viene a morir. Lo que abarca todo a sufrir pérdidas. A ese mundo de ídolos, lo inmortal, viene a morir. Lo que abarca todo a sufrir pérdidas. Lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo. En ese mundo de los ídolos, el Hijo de Dios viene a morir. A sufrir pérdidas y a convertirse en esclavo del tiempo. Ahí lo inmutable cambia. La paz de Dios, que Él otorgó para siempre a todo ser vivo, da paso al caos. Y el Hijo de Dios, tan perfecto, impecable y amoroso como su Padre, viene a odiar por un tiempo. A padecer y finalmente a morir. Esto lo dice el curso, no lo digo yo. Aquí escrito. Este mundo fantástico, al que algunos maestros dicen que hay que amar, que hay que acoger. ¿Sabes? Pues es esto que dice aquí. Aquí lo inmortal, que es el Hijo de Dios, viene a morir. Lo que abarca todo, que es el Hijo de Dios, viene a sufrir pérdidas. Lo eterno, viene a convertirse en esclavo del tiempo. Lo inmutable, la perfección cambia. Y la paz de Dios, que Él otorgó a todo ser viviente, da paso al caos. El Hijo de Dios, tan perfecto, impecable y amoroso como su Padre, viene a odiar por un tiempo. A padecer y finalmente a morir. Mira qué descripción del mundo. Para los flojos de mente. Para los que todavía tienen esperanza de hallar en este mundo un remanso para la paz de Dios. Para los que tienen la esperanza de que transformando cosas aquí, normas, leyes, conductas, se va a conseguir aquí hacer un paraíso y recibir más de lo que es todo, que es a lo que hemos venido aquí. Vamos a seguir. ¿Dónde están los ídolos? En ninguna parte. ¿Podría haber una brecha en lo que es infinito? O sea, en lo que lo es todo, ¿podría haber una parte que dejara de serlo todo para que entrara ahí este mundo? ¿Podría haber un lugar en el que el tiempo pudiera interrumpir la eternidad? ¿Un paraje de oscuridad allí donde todo es luz? ¿O un sombrío nicho dentro de lo que es infinito? No tiene un lugar donde poder existir. Por eso es un sueño. Porque dentro de la infinitud y de la luz parece ser que el Hijo de Dios puede cerrar los ojos y soñar otra cosa. Esa es su libertad. Los ídolos están más allá de donde Dios ha establecido todas las cosas para siempre. Y donde no dejó cabida para nada más, están más allá. Es decir, en ninguna parte. Donde Dios ha establecido todas las cosas para siempre y donde no dejó cabida para nada más, excepto su voluntad. Un ídolo no es nada, ni se encuentra en ninguna parte. Mientras que Dios lo es todo, y se encuentra en todos los lugares. ¿Cuál es entonces el propósito de los ídolos? Verás. ¿Cuál es su finalidad? Mira, esta es la única pregunta para la que hay muchas respuestas dependiendo de quién se la haya preguntado. El mundo cree en ídolos. Mira, nadie viene a él a menos que los haya venerado y trate todavía de buscar uno que aún le pueda ofrecer un regalo que la realidad no posee. Ese es el leitmotiv que nos trae al mundo. Perseguir un ídolo que nos dé una felicidad que en el cielo no tenemos. Eso, a todo el mundo que ha venido a este mundo, viene persiguiendo un ídolo. Y yo creo que decía ayer que Jesús vino igual que nosotros a perseguir un ídolo, que luego perdonó aquí, que es lo que nos toca hacer a nosotros. El mundo cree, nadie viene a él a menos que los haya venerado y trate todavía de buscar uno que aún le pueda ofrecer un regalo que la realidad no posee. Todo idólatra abriga la esperanza de que sus deidades especiales le han de dar más de lo que otras personas poseen. ¡Ay, la especialidad! Yo voy a conseguir ser especial. Voy a tener más de algo que los demás. No hace falta que sea más de todo que los demás. Más de una sola cosa que los demás. Tiene que ser más. No importa de qué se trate. Escuchar. Más belleza. Más inteligencia. Más riqueza. O incluso más aflicción o dolor. No importa. Pero más que los demás. Para eso es un ídolo. Para darte más de algo. Tela marinera. Y cuando uno falla, viene otro a ocupar su lugar. Y tú esperas que te pueda conseguir más de alguna otra cosa. Y cuando uno falla, buscas otro. Y te falla un marido y buscas otro. Para arreglar los fallos del anterior. Y este te falla en los mismos, pero antes además. Y lo cambias. Me estoy equivocando. Va por otro. Y cuando uno falla, viene otro a ocupar su lugar. Y tú esperas que te pueda conseguir más de alguna otra cosa. No te dejes engañar por las formas en que esa otra cosa se manifiesta. Un ídolo es el medio para obtener más de algo. Y eso es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Daros cuenta de lo que acaba de decir. Un ídolo es un medio para obtener más de algo. Y eso es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Mira qué belleza. Eso es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Dios no tiene muchos hijos, sino uno solo. Dedicado a los que rompen la cabeza con esto. Dios no tiene muchos hijos, sino uno solo. ¿Quién podría tener más y a quién se le daría menos si solo hay uno? La única manera de crear este conflicto de más o menos es imaginarnos que estamos separados en infinidad. Y que uno puede correr más rápido que el otro. Ser más alto que el otro. Más guapo que el otro. Tener más mujeres que el otro. Tener más dinero que el otro. O tener más cánceres. O tener más lesiones en la rodilla. En el cielo, el Hijo de Dios no podría por menos que reírse de la idea de que un ídolo pudiera interrumpir su paz. No lo conocen en el cielo los ídolos. No saben lo que son. Por eso lo dice. En el cielo por eso lo dice. No podría por menos que reírse de la idea. En el cielo, el Hijo de Dios no podría reírse por menos que reírse de la idea de los ídolos. El Espíritu Santo habla el nombre de ese Hijo aquí. Y te dice que los ídolos no tienen ningún propósito. Pues más que el cielo jamás podrás tener. Más que lo que es todo jamás podrás tener. Y si el cielo se encuentra en ti, ¿por qué ir en pos de ídolos que lo menoscabarían? Creyendo que te van a dar más de lo que Dios os otorgó a tu hermano y a ti. En cuanto que uno, en cuanto que sois uno con él será. En cuanto que uno con él, efectivamente. En cuanto que sois uno con él. Mira, Dios te dio todo lo que existe. Y para asegurarse de que no lo pudieras perder, se lo dio también a todo ser vivo. Por consiguiente, todo ser vivo es parte de ti así como de él. Ningún ídolo puede hacer que seas más que Dios. Más nunca estarás satisfecho siéndomelo. Dios te dio todo lo que existe. Y para asegurarte de que no lo pudieras perder, se lo dio también a todo ser vivo. Por consiguiente, todo ser vivo forma parte de ti así como de él. Para asegurarte de que no lo pudieras perder, se lo dio a todo ser vivo. Por mucha división que tú hayas hecho, cada una de estas divisiones lo tiene todo. Ningún ídolo puede hacer que seas más que Dios. Ningún ídolo te va a dar más de lo que lo es todo. Pero tu naturaleza no te va a dejar que seas feliz con menos que eso. Más nunca estarás satisfecho siendo menos. Que es lo que al final te pasa, nos pasa cuando perseguimos ídolos. Nos quedamos sin nada. Nos falla uno, nos buscamos otro. Nos falla. Así estamos. Bueno, el anticristo, los ídolos. Este es un mundo de ídolos. Desde lo más útil, el aire que respiramos, hasta lo más claro, nuestro ídolo de músico, nuestro equipo de fútbol. Que ahí sí lo reconocemos. Hay un paso intermedio. ¿Quién vamos a reconocer que la enfermedad es un ídolo? Pero ¿y la respiración? Creemos que si no respiramos, nos morimos. Nuestra vida no depende de la respiración. En el cielo no respira nadie. Me encanta la consistencia de este libro y la rotundidad de sus palabras. Porque llega un momento donde la vida de uno necesita esta rotundidad. Porque se pone tan pesado el mundo. Hasta mañana un milagro para todos nosotros en nombre de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!